Pues yo igual voy a la cárcel, eh. Bueno, voy a llegar a otro lado. A la cárcel. Casi la bubeira. No hay pásame. No, hay... ¡buah! Hay gente ya. No hay pásame. Cuidado, no subas, no subas. Antes de que... Uy, está arriba, te ha visto. Sí, creo que sí. Ojo, eh. Está arriba, eh. Está en 165. Me parece que pongo una trampa o algo, eh. Este parece que es uno, eh. Ah, no nos ha visto, eh. No. Pero no construyas que te ve. O sea, te escucha. Míral, míral, míral. ¿En serio? ¿Dónde está? Ahí. ¿Arriba o abajo? Vale, veo, 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 veo. Se ha caído. Qué tonto. Con nada. ¿Eres tú este? No, no, no. No, 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 no. No soy yo. Ay, ay, me está disparando. Está arriba. Vale, un ha herido, un lo he herido. Dale, dale, dale. Estimo jodido, eh. Me ha matado. Me ha matado. Me ha matado. Me he caído, me he caído, me he caído. Buah. Espérate, ¿embajo? Ay, hay que me ha visto. Sí, sí, tírate para acá. Sí puedo. Vale, tómate todo lo que puedas, eh. Pare, 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 pare. ¡Hola! Ojo, eh. ¿No tienes botequín, no? Uno. Pues. Ojo, me voy a quedar. Toma, toma. Toma. Corre. ¿Eso qué es? Bote. Sí. ¿Ya está botequín? No. ¿Qué nervios tú? Jajaja. Bueno, aquí a fusil, eh. Es solo uno, eh. Sí, sí, pero... Ojo, ojo, ojo. Ojo está arriba, él está arriba, eh. Pero viene el este, eh. Hay que construir. Vale, tiene que bajar él, ¿no? Hay que construir. No sé. Uy, está ahí, está ahí, está ahí. Míral, míral, míral. Quedan dos, eh. Míral, hay que construir. Quedan dos. Ha derivado uno, pero lo ha revivido. Buah. Claro. Muy bien. Como ha suelto ya ahí ahora. Buah. Abrió. Está aquí abajo, está abajo, abajo. ¡Abajo aquí! Uy. ¿Cuál es? ¡Mira! Buah. Vamos a lezar un poco. ¡No! ¡El Pucu! ¡Vamos! ¡Ju-jú! ¡Ju-jú! ¡Ju-já! ¡Uy, qué tensión, tío! Te juro lo he ido, eh. ¡Uh! ¡Joder! ¡Joder! ¡Tía puta! ¡Tía puta! ¡Seis mate! ¡Uf! ¡Y otra! ¡Hostia, tú! ¡Y trasistencia! ¡Y trasistencia! ¡Dios! ¡Me tiembra hasta la ropa, tú! ¡Me cago en Dios! ¡Hostia puta, tú! ¡Uf! ¡Saché, mi Luli! ¡Me he quedado once, eh! ¡Once me he quedado, macho!